Cuba Información Bueno, vamos acá, vamos a seguir adelante con el programa. En este caso, estamos hablando de que se cumplen 50 años de la Operación Peter Pan, esta famosa operación que llevó a niños cubanos al territorio norteamericano. Así que vamos a hablar. Bueno, pues curiosamente esto que fue una de las grandes operaciones de propaganda sucia desde la CIA y desde la Iglesia Católica Cubana en Miami es celebrado como una especie de operación por la libertad, de apoyo a los cubanos, a los niños cubanos que huían del comunismo y esas cosas. La Operación Peter Pan se desarrolló entre diciembre de 1960, desde el día 26 de diciembre hasta el día 22 de octubre de 1962, prácticamente con la crisis de los misiles, de la que hablábamos antes. Fueron 22 meses, fue una operación organizada por varios curas, en concreto el sacerdote de origen irlandés Brian Walsh, la jerarquía católica de Cuba, en coordinación con la CIA y con el gobierno de Estados Unidos, que finalmente financiaba los viajes. Se extendió el bulo en los medios de comunicación de Cuba, en las radios, aún todavía en manos de la contrarrevolución, el bulo de que el gobierno cubano iba a suplantar, a quitar la patria potestad de los progenitores a todos los niños y niñas de Cuba. Y, bueno, pues todo eso era, de alguna manera, encendido con el odio anticomunista que existía en las capas de la élite del país. Y, bueno, esto finalmente convenció a mucha gente y fueron 14.000 las criaturas que fueron a Estados Unidos, a Miami concretamente, de alguna manera secuestrados por una mentira, ¿no? Y hoy en día, bueno, pues hay muchos niños y niñas Peter Pan que viven en Miami, en Estados Unidos, hay algunos que, indudablemente, se opusieron a todo ese engendro cuando ya fueron mayores. Es el caso de Carlos Muñiz Varela, que luego, desgraciadamente, fue asesinado por la ultraderecha en 1979. Pero hay otras personas que todavía siguen haciendo propaganda de este engendro, como es el caso del cantante Willy Chirino. Así que, bueno, pues nos parecía interesante abordar este tema histórico. Bueno, pues sí, aquí tenemos, bueno, estamos comentando otra de las acciones más miserables, más desleznables, orquestada por la CIA, por el imperialismo norteamericano, con la colaboración también de organizaciones contrarrevolucionarias dentro de Cuba y instituciones religiosas de Estados Unidos, de Cuba. Aquí las principales víctimas han sido las niñas y los niños y, de luego, los padres, los progenitores, el engaño terrible que significó. Y yo tengo la experiencia amarga también que quizás no sea correcto decirlo, pero estuve yo a punto también de, siendo niño, muy niño, de caer. Incluso mi padre alteró la fecha, la edad, para que fuera también esta operación. Y la oposición frontal de mi madre y de otros familiares, pues evitó que yo fuera también parte de este tremendo operación. ¿Qué había en ese tiempo? Pues bueno, una gran incertidumbre, miedo, miedo tremendo. Se hablaba, bueno, de las atrocidades del comunismo, de lo que iba a ser la revolución comunista en Cuba. En fin, fue una propaganda bien diseñada por la CIA, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como he dicho, con la colaboración de las instituciones religiosas, en fin, al servicio de la oligarquía, de la burguesía nacional que se había marchado desde el país. Y la verdad que causó un drama tremendo porque más de 14.000 niños fueron sacados, arrancados, secuestrados de su seno familiar para los Estados Unidos. Yo he conocido dos personas de esas, tuve la oportunidad de conocerlos de forma casual en Madrid. Y me contaron el caso de uno, que es un médico que vivía en Santander, toda la peripecia y que él, nunca murieron sus padres y nunca pudo ver, reencontrarse con sus padres. Es dramático. Él lloraba cuando me contaba eso y que estuvo incluso en una cárcel. Estuvieron en un orfelinato, en centros de acogida. O sea, fue un drama tremendo para esos niños y la mayoría no pudieron, ni los padres reunirse nuevamente con ellos, ni ellos ver a sus padres. O sea, ese es un trabajo de la CIA y es una más, un hecho más de lo que hemos estado comentando al principio, de las acciones del imperialismo norteamericano contra Cuba. Es por ello que la revolución ha tenido que tomar medidas que quizás no sean del agrado, pues son medidas necesarias ante tanta presión, tanto acoso y tanta agresión del mayor delincuente, del delincuente internacional que es el imperio norteamericano. Bueno, hay que recordar también que en aquel tiempo, la revolución cubana precisamente implementaba determinados programas de calado social, ¿no? Que se oponían precisamente a los intereses de la élite económica. Es el caso, por ejemplo, de la operación Familia, que benefició, llegó a beneficiar a más de 500.000 niños en el país. Digo porque precisamente eran programas que iban en el sentido contrario a los intereses de esta burguesía nacional. Una operación que beneficiaba a muchas familias que estaban en la absoluta miseria, que no tenían, o sea, que eran parejas que no estaban casadas, y de alguna manera les legalizaba y también otorgaba la patria potestad legal a esos padres y madres. Curiosamente, la Iglesia Católica hizo una campaña bestial, que es la que hemos comentado, para denunciar que supuestamente el Estado cubano iba a arrebatar la patria potestad, cuando realmente lo que estaba es dándosela, reconociendo de manera legal a mucha gente que no lo tenía, porque simplemente no existían ni para el Estado ni para la sociedad cubana. Aquí, a lo que se trata de subvertir, que es lo que ha tratado siempre, subvertir el orden constitucional, el orden interno del país, buscar aquellos elementos que pudieran justificar una agresión al país. Es lo que ha estado presente siempre en la médula de las políticas hacia Cuba, de todas las administraciones de Estado. Por eso no se puede decir, hay que hablar del imperio voraz, agresivo, criminal, que ha tenido, tiene la obsesión con Cuba. Y esto es, hay cuestiones históricas que se remontan, perdón, al, 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 no, ni siquiera al siglo XX, ni XIX, al siglo XVIII, desde el comienzo del nacimiento de Estados Unidos como nación, ya tenía esa pretensión, o sea, que aquí no estamos hablando de, de guerra fría, sí, que sí, esta etapa se enmarca la guerra fría, pero hay que ver los antecedentes históricos y el porqué de la política de Estados Unidos contra Cuba, que tiene, tiene como, como objetivo, pues, recuperar el control de la isla, recuperar el control, lo que eso significa para la geopolítica y la geostratégica de ese imperio en la región, sin más. Y entonces aquí está, está, este hecho, perdón, habla de las claras, el poco interés en los derechos humanos de, de Estados Unidos. Yo quería hablar que en este contexto había algo curioso, y es que dentro de la burguesía cubana estaba la idea de que la revolución se iba a caer, que los Estados Unidos no iban a permitir una revolución comunista a 90 millas de sus costas, o sea, era una idea que todo el mundo repetía constantemente, los Estados Unidos nos van a invadir, los Estados Unidos van a acabar con la revolución más tarde o más temprano. Y es necesario, este es el pensamiento de las familias, estas pudientes, es necesario tener algún familiar del lado de allá, porque cuando esto cambie, esas familias que hayan mandado a personas a los Estados Unidos, son los que van a regresar a Cuba como, bueno, como los reyes del país, ¿no? Y va a ser bueno para las familias tener algún miembro familiar en ese grupo de los que se fueron. Y yo lo tengo como anécdota familiar, porque en el caso de mi familia, pues se vieron en la disyuntiva, habían vecinos incluso que le decían, bueno, o amigos, bueno, pero le decían a mi abuelo, bueno, pero tú no piensas mandar a ninguna de tus hijas, tú no piensas... Y bueno, en el caso de mi abuelo, no mandó a ninguno de sus hijos. Dijo, no, no, aquí vamos a tener un mismo destino, toda la familia unida, ¿no? Y bueno, y gracias a eso, pues no se dividió la familia. De hecho, hay que decir que todos estos niños y niñas que fueron en la operación Peter Pan, supuestamente era para salvarlos de las garras del comunismo hasta que llegara, bueno, el sistema que ellos decían, la democracia o un sistema civilizado, ¿no? No comunista. Y realmente se iban... Exactamente lo mismo que se fueron muchos el primero de enero de 1959, pensando que a la revolución le quedaban cuatro días, que realmente ni Estados Unidos, ni el propio país, ni la propia sociedad cubana iba a aceptar la continuación de la revolución. Sí, paradójicamente, en realidad lo que se consiguió es el efecto que consiguió es el que efectivamente se quitase la patria potestad, ¿no? Porque lo que hizo en la práctica fue dividir a las familias. Es decir, la patraña que se lanzó era que el Estado iba a robar a los hijos, el Estado cubano se iba a quedar con la patria potestad. Con esa mentira, hay un montón de niños que son mandados a Miami y luego, como ha contado Lázaro, muchos de ellos no pudieron reencontrarse con sus padres. Así que, paradójicamente, pues ahí se ve un poco, ¿no? Rompieron las familias completamente.